La Carta del Apóstol San Pablo Ni hagan de sus miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino ofrezcanse ustedes mismos a Dios como quienes han pasado de la muerte a la vida y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. Que el pecado no tenga más dominio sobre ustedes, ya que no están sometidos a la ley, sino a la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sometidos a la ley, sino a la gracia? De ninguna manera. ¿No saben que al someterse a alguien como esclavos para obedecerlo se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado que conduce a la muerte, sea de la obediencia que conduce a la justicia. Pero gracias a Dios ustedes, después de haber sido esclavos del pecado, han obedecido de corazón a la regla de la doctrina, a la cual fueron confiados y ahora liberados del pecado, han llegado a ser servidores de la justicia. Iñe ecual a San Pablo. Aquí entonces dos elementos que nos está presentando San Pablo. El primer elemento es la obediencia y la desobediencia. Sobre estos dos elementos comienza a jugar. La desobediencia que para él es simplemente una ley desencarnada, una ley que simplemente dice Pablo nos lleva a la muerte. Pero después él vuelve a decir, la ley que ahora ustedes tienen inscritos en el corazón es la ley de Dios. Y esa es la ley que les ha liberado del pecado y que ahora les da esa nueva condición para vivir según la dignidad de los hijos de Dios. Queridos amigos, escuchemos la palabra de Dios. Entendamos las reglas, los mandamientos de Dios que tienen que ser leyes que nos liberan para que vivamos en la dignidad de los hijos de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.